Dicen que me desenfoco, comentan que tú estás loca Compartimos un chaleco loco, cada quien con quien le toca Un amor de manicomio, de los que me causan insomnios De los que nadie comprende, pero entre tú y yo se entiende Un amor de manicomio, de los que me causan insomnios De los que nadie comprende Un amor de manicomio, de los que me causan insomnios